Artigas Artigas fue el tercero de tres hermanos. Su madre, Francisca Antonia Aznar, se casó a los 14 años con Martín Artigas. Y aunque tuvieron seis partos, solo tres hijos sobrevivieron. Ponce, ¿cómo era parir en aquel entonces en la Banda Oriental? Los partos fueron en domicilio y asistidos, o por una partera o a veces por algún miembro de la familia, una mujer mayor que tuviera experiencia propia de haber tenido varios hijos o que hubiera ayudado a otras mujeres. Se puede inferir, por ejemplo, que el parto de Artigas, la madre estaba acostada o estaba sentada. No, lo más probable es que estuviera sentada. ¿Y había algún tipo de analgesia en aquella época? O sea, no existía lo que hoy llaman la epidural, pero capaz que había, no sé, tomarse un té de algo para que no haya dolores. Sí, sí, eso existía. ¿Y cuáles eran? Bueno, el uso era muy empírico. No había una demostración experimental de que esas yuyos o plantas tuvieran esas propiedades. Pero se sabía que se daban, que tranquilizaban. Porque el tiro, por ejemplo, lo que hoy conocemos como el tiro. Sí, exacto. Sí, ese tipo de cosas se usaban mucho. Pero no hay que olvidarse que tenía una plena vigencia la idea religiosa de parirás con dolor. De manera que la supresión del dolor era entendida como una transgresión a la religión, una transgresión ética muy importante. Y cuando había médicos, los médicos se mantenían al margen, se mantenían a otro lugar, no ingresaban al lugar del parto. Y eran convocados y aparecía algún problema muy serio. Señor, Señor poderoso, que nos ha hecho renacer en la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga a estos fieles para que siempre y en todo lugar sean miembros vivos de su pueblo y conceda la abundancia de su paz a todos los aquí presentes, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedro, ¿qué sabemos del bautismo de Artigas? ¿Es igual a cómo es un bautismo hoy? Sí, efectivamente. Artigas, como cualquier católico, fue bautizado de niño dos días después de que nació. Tres chorritos de agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Conocemos el entorno de su familia, su padrino. ¿Quién lo bautizó? Fray Pedro García de Zúñiga aparece en el acta. Artigas es bautizado al tercer día de nacer y estamos en pleno invierno, estamos en mediados de junio. Con el frío, con el agua fría, ¿no había riesgos también ahí para...? No, seguramente lo sabía, pero también hay que ubicarse en la época. Nosotros estamos muy acostumbrados a proporcionarnos calor de múltiples formas. Y en esa época solo era posible al lado de un fogón o abrigándose, pero el resto del tiempo la gente vivía con frío. Y seguramente toleraban el frío mucho más que lo que lo toleramos ahora. Ana, ¿qué sabemos de los padres de Artigas? El padre de Artigas nace aquí. O sea, el que viene primero es el abuelo. Es el abuelo. Que van primero a Buenos Aires, la ciudad mayor, y de allí vienen cuando el proceso colonizador. Son de las familias fundacionales, de las primeras que llegan. Por eso tenían un espacio mayor en el damero del centro de la ciudad, ¿no? Porque a los primeros pobladores se les dio un solar más grande. Los Artigas tenían un solar más grande. Era que les daban el solar, la chacra y el campo. Exacto. Todo lo que podría estimular el hecho de venir a esto, que era un bello páramo. Muy bonito, pero un páramo distante, muy frío, muy ventoso. Marcia, ¿qué sabemos de la madre de Artigas? De la madre de Artigas casi nada. Hay un cronista como Isidoro de María y nos dice de la madre de Artigas que sabía montar como el mejor jinete, por ejemplo, que era una mujer agarrida. Es decir, la madre de Artigas ejerció el mando como lo ejercían todas las mujeres de su condición social. ¿Qué era? Que era ser un poco las administradoras de todo el patrimonio familiar. Porque los hombres, sobre todo los hombres de oficio de cabindante y de miliciano, como lo de los Artigas, no estaban en Montevideo. Estaban siempre cumpliendo sus funciones. Me hablás de la condición social de la madre de Artigas y de su familia. Es una condición social que si lo extrapolamos a hoy, ¿qué sería? ¿Una clase alta, una clase media, una clase... Una clase media que se va enriqueciendo. Ellos no tenían nada. Pero ellos llegaron a tener varias estancias. A los nueve años, Artigas ingresó en el colegio de los padres franciscanos. Allí recibió educación religiosa y aprendió a leer y a escribir. En aquella época, tener primaria no era lo común, ¿no? ¿O sí? Para la gente de ese núcleo muy acotado, la ciudad vieja, era lo frecuente. Obviamente no es el plan de estudios de ahora. ¿Qué se aprendía? ¿Y qué religión, letras, ciencia? Sí, religión siempre, ¿no? La famosa trivia, gramática, matemáticas. Y sobre todo, mucho precepto moral vinculado con la enseñanza religiosa. El colegio estaba al lado de su casa, en la ciudad vieja. Estaba el colegio de los padres franciscanos, el convento San Bernardino de Montevideo. Y los sacerdotes franciscanos que formaron Artigas fueron los que le dieron como esa claridad en su pensamiento intelectual que después se va a ver reflejado años después. Federico, ¿a qué jugaban los niños en estas tierras hace 250 años? Un poco lo que hay que entender ahí es quiénes eran los primeros pobladores de Montevideo. Como eran básicamente de Buenos Aires, que venían de las Islas Canarias, los juegos que se jugaban seguramente en la banda oriental eran de las Islas Canarias. ¿Y cuáles eran esos juegos? Bolos, juegos de bochas. Estaba el juego de las aucas, o sea, de las estampitas, que para los niños era coleccionable porque eran las estampitas. La campita de los santos con la que los curas le invitaban a ir a misa o a Catequesi. Después había montones de juegos que eran como de roles o... Que uno puede suponer que como había reyes en España, que dependíamos de los reyes, había indígenas en la banda oriental, había gauchos de alguna forma, los niños podrían interpretar esos roles y jugar a eso. Yo hago de rey, vos sos de indio, vos me atacás el fuerte, cosas por el estilo. ¿Y se podría pensar alguno de estos juegos que haya jugado Artigas? Sí, en el plano de la suposición podría haber jugado Los Trompos, haber jugado el Valero. ¿Y un Valero, digamos, un Valero de hace 250 años? Porque veo que tenés distinto, este es distinto de este. Son diferentes maderas. Este también es... Los típicos eran estos. Digamos que él debería haber jugado a este. Voy a probar uno, ¿verdad? Sí. Desde muy joven, Artigas se define como un hombre de campo. Abandona Montevideo y se va a la estancia de sus abuelos en el Sauce. Desde ahí, cruzará el Río Negro y llegará al norte de la banda oriental. Estamos en lo que era el casco de la Casa de los Artigas. Esto es mínimo en dimensiones, ¿verdad? De lo que era el casco. El casco tenía 49 hectáreas. Toda la estancia, en realidad, que era una suerte de estancia en forma rectangular, tenía 2.853 hectáreas. Era un destino natural el irse desde muy joven, más o menos 14 años. Era la edad en que se casaba la mujer y en que el varón se establecía. Fue destinado a las faenas rurales por su familia, por decisión familiar. Y era muy bien visto, además, que se tomara esa decisión. El abuelo de Artigas quería que su nieto preferido fuera sacerdote. Y, sin embargo, él rechazó esa posibilidad, siendo más grande, decidió irse para Santo Domingo Soriano y no ser sacerdote. Pero si Artigas es tan católico como tus investigaciones dicen, ¿por qué no aceptó ser sacerdote, ser capellano? Es que la única forma de ser católico no es ser cura. El Artigas que acá, siendo niño, vivió acá en el Sauso, acá en esta estancia. ¿Qué sabemos? ¿Qué hacía? Siempre activo. Sabía montar a caballo como montaban los indígenas. Es más, tenía en contacto con los indígenas. ¿En esta zona había...? Había muchísimos, sobre todo charruas. Nadaba en los arroyos. Se ponía a plantar con sus abuelos y con su padre. Y juegos más como, no sé, La Escondida es un juego que ya se jugaba hace 250 años o es más reciente. No, son, o sea, La Escondida se ataba a la cuerda. Y juegos son milenarios, sin importar la cultura, se dio en todos lados. O sea, La Escondida se juega hace miles de años en todas las culturas. Sí, porque es como el aprendizaje del rol de cazador. En las primeras civilizaciones es el hecho de esconderse para no ser visto, no ser capturado. Es poder sorprender al otro. Jugaba a la tava. A la tava. ¿Y era buen jugador de tava? Era buen jugador de tava, pero sobre todo, era buen negociador. Ah, sí. ¿Sabés cómo le decían? El pacificador. Que cuando se armaba lío era el que se paraba, el que calmaba. Sí, enseguida sacaban los facones y él, no. ¿Tenés una tava? Sí. Las tabas vienen con la ganadería. ¿Cómo? A ver, ¿cómo se juega a la tava? Yo lo que tengo entendido es que se ponía la mano mirándose al cielo, se posaba la tava, el dedo arriba, y ahí se lanzaba. Y era un juego de muñeca y de arte. ¿Se lanzaba al piso? Se lanzaba a una cancha de barro y de acuerdo a cómo caía, si uno ganaba o perdía la apuesta. O sea que cuando dicen que Artigas probablemente jugaba muy bien en la tava, era que tenía un dominio de cómo, digamos, hacerla caer en una posición que... Era un juego de habilidad, pero también era un juego muy tramposo. ¿Por qué? Porque las tabas venían, esta está hecha de madera, pero eran de hueso, con apliques de metal. Había gente que le ponía contrapesos para ganar siempre. Cada uno jugaba con su tava. Si descubrían que la tava arreglada, se mataban de una. O sea, el hacer trampa era como una ofensa. Y se batean al duelo. Entonces él se va a una campaña la cual alterna mucho con los hombres sueltos de la campaña, lo que luego se generalizará con la voz de Gaucho. Termina en un grupo en el cual la actividad económica básica es el contrabando. ¿Y la familia cómo recibió ese Artigas que se va, que empieza a ser contrabandista, que se mezcla con los indios? ¿Estaba preocupada? Imagino que sí. Y bueno, luego se les convierte en un soldado. Hay una diferencia grande. Y un soldado que siempre se sintió soldado.